El Hard Rock Café de Barcelona se vistió de largo el 2 de diciembre para acoger la gala del Gran Premio a la Innovación, que en esta edición ha cumplido 22 años. En una noche llena de sorpresas, risas y emoción, más de 250 personas se congregaron para descubrir las 44 innovaciones elegidas producto del año 2022. Blanca Gener, directora del certamen, explicó la importancia de la innovación en un mercado en permanente evolución. La pandemia ha traído cambios, pero estamos viendo que con la vuelta a la normalidad hay cosas que se han quedado y otras que van a ir evolucionando. Una de las principales cosas que nosotros hemos visto ha sido un incremento en las categorías, sobre todo del hogar, del bazar, electrodomésticos, grandes y pequeños. Además también, otra de las cosas que ha puesto de manifiesto la pandemia es el cuidado de la salud y de la seguridad de nuestras familias. En eso lo hemos visto también en categorías de limpieza y de higiene. De la mano de la propia Blanca Gener y del conocido presentador de televisión, Manel Fuentes, se fueron desvelando los productos galardonados. En la categoría de inducción ha sido galardonado el modelo Direct Sense IZF 9700 de la serie Master Sense y en la de lavavajillas el modelo DFS 76850 de la serie Premium Care de Teca Group. En la parte de inducción hemos presentado Direct Sense, que es una inducción única en el mercado porque tiene función Rice Cooking Automática, que te prepara un plato de principio a fin. Además cuenta con sensores de temperatura y con una zona full flex que nos da una completa versatilidad del producto. En la categoría de lavavajillas hemos apostado por la serie Premium Care. Esta serie trae como programas de higiene, en concreto el programa IonClean, que elimina todo tipo de bacterias y olores. Además cuenta con motores inverter, que son los más eficientes y duraderos que tenemos actualmente en el mercado. La innovación es uno de los pilares de nuestra marca, pero una innovación más allá de las características de los productos. La innovación que se preocupa por las necesidades de los usuarios, de las personas. Hemos lanzado muchísimos productos, han sido unos años de innovación y nuestro objetivo es seguir lanzando en el año 2022 productos que cuiden de la vida de los usuarios, de la vida de las personas. Con este premio nos aseguramos de que lo que estamos haciendo cubre las necesidades de los usuarios y por tanto estamos en el camino. Nuestro objetivo es seguir lanzando productos que mejoren la vida de las personas. Anclarse en el pasado ha dejado de ser una opción para las empresas. De acuerdo con el estudio encargado por la organización del certamen, el 58,5% de la población española prefiere probar nuevos productos. Un dato que alcanza el 63% en el caso de las mujeres y se dispara hasta el 66% en los jóvenes. De acuerdo con el estudio encargado por las personas.